Así es como los millonarios piden sus tequilitas y estamos en un día que hay que hacerlo con estilo, ¿no, chicas? Ahora sí que sí, rendemos por una vida de excesos, de lujos y de diversión. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero, como pueden opcionar por mis alrededores, volvemos a los vídeos de las excentricidades y como habéis podido leer en el título, hemos estado grabando en diferentes partes pues la vida de lujo, los millonarios, así que en el vídeo de hoy vamos a estar viviendo la vida excéntrica de Sinaloa. En este caso nos encontramos en Mazatlán, así que les invito a que se queden hasta el final del videíto porque se viene buen desmadre, muchos lujos y vamos a ver de qué se trata la vida sinaloense. Así que fierro pariente, vamos a darle caña al asunto, dentro de acción. Estamos en Mazatlán, estamos en el puerto, entonces obviamente tenemos que disfrutar de las mejores vistas, obviamente tenemos que alquilar un buen yatecito, no obstante, antes de irnos a embarcar tenemos que ir en estilo, como pueden observar tenemos aquí diferentes opciones, pero yo creo que para irse en yate hay que irse de manera elegante. ¿Y qué coche más elegante que un Berli? Que por cierto se ven muy pocos Berlis y Rolls Royce por aquí, por México, así que he dicho ya que tenemos la oportunidad de poder manejar uno, ¿por qué no irnos al puerto? Pues de manera elegante, ¿no? Echen un vistazo a esto amigos míos. Les digo que para mí en cuanto a elegancia es uno de mis coches favoritos, que de hecho Berli fue uno de los autos que empecé a grabar yo en el canal, justo creo que fue el primer videíto, que nos llevamos esta joyita al desierto de Dubái. Y pues obviamente, pues esto es la mera definición del lujo y el confort. También está Rolls Royce, ahí se van compitiendo, pero bueno, una vez explicado la joyita que tenemos por aquí, ¿qué les parece si nos vamos a dar, ahora sí que sí, una vuelta por el malecón y directos al yate que no hay tiempo que perder? Es que sin más detracción. Literalmente parezco aquí un chofer, ¿eh? Una de las cosas que me gusta de Berli es pues el confort que tiene, súper suave y es potente. Vamos a acelerarlo, ¿ves? Sí, jala, ¿cu? Sí, jala, ¿eh? ¡Jala, cu! Esto, esto es la pura elegancia, amigos míos, esto es como ir por las nubes, esto es la mejor manera de transportarse, pues los deportivos están muy bien, pero esto es una manera de tener velocidad, confort y pues elegancia, ¿no? Porque pues como pueden observar, Berli es marca británica, se categoriza pues por la pura elegancia esa en que los británicos son bien. James Bond, por eso os lo digo todo. Y se dice que hay pocos aquí, ¿no? Hay muy pocos Berlis, así que pues mira, y mucho menos en Sinaloa, aunque hay que decir que en Sinaloa, como podemos observar, hay mucho baro, ¿no? Pues sí, obviamente. Hay mucho dinero. Y lo que me gusta de Mazatlán es que es un sitio muy, muy tranquilo, la verdad, no hemos tenido pedos, todo correcto, así que amigos míos, es un buen lugar para venirse aquí a vacacionar o vivir. Y no me están pagando ni patrocinando por decir esto, gobierno de Mazatlán, de Sinaloa, se me están viendo. Pues aquí, ya saben, háganos el paro, que me tengo que comprar un Bentley de estos y no se pagan solos. Así que menos chucha no hay más acción, vamos a darle duro, que no hay tiempo que perder. Hacemos una serie, el fake Bentley. ¿Tú conoces la serie del fake taxi? No. Está bueno, esta noche la vemos, está muy buena. Ok, dame cinco. Dame zero. Dame cinco. Miren qué elegancia. Ay, mira, pudiste salir, ¿qué tal? Muy cómodo, muy cómodo, muy bonito. Listo, aprobados, ahora sí que sí. ¿Lista para lo que viene? El cuerpito que tú tienes, pero bueno. Chiquitito te queda. Ahora sí que sí, bienvenidos al puerto de Mazatlán, donde se arma todo el desmadre, donde vamos a estar pasándola bien, donde vamos a estar dándole... ¿Estás lista? Estoy lista. Esta privadita en el yate es una de las maneras que tienen los millonarios de divertirse, así que obviamente, estando aquí en el puertecito, no lo podíamos dejar pasar. Así que vamos a estar, pues, pidiendo unas champañitas, vamos a estar calentando motores y a ver qué pasa, ¿no? Acompáñenos. Que desde luego, hacía mucho tiempo que no estábamos en un yatecito, ya tenemos aquí los bebaderos listos para vivir la experiencia, como Dios manda, de Mazatlán. Se destaca por el turismo, que de hecho es uno de los ingresos principales de la ciudad y obviamente la mejor manera de disfrutarlo es un buen yate, que como hemos dicho en muchos videos, no es el comprarte el yate, sino mantenerlo. Así que, ¿qué les parece si les damos un rápido tour para que vean de qué se trata? Porque, pues, está muy bonito. Nada más entrar, nos encontramos aquí unas mazateñas. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, bien. Bien, bien, ya sean. Vienen bien abrigadas. Estamos aquí en la playita. Yo, yo he pensado que bikinis, ¿no? También. Tenemos frío, tenemos frío. Bueno, al rato vamos a estar calentando motores, así que prepárense de hecho, que vamos a estar dando duro. Ya con la champañita todo mejora, ¿no? Sí, así es. Listo. Pues las vamos a dejar aquí que se tranquilicen, que se relajen, que cotorreen. Vamos a enseñarles el baquito, ¿no? Adelante. Pues, como pueden observar, la verdad es que buenos materiales, buenos acabados. Aquí es donde el capitán va a estar asegurándose de ir al ratito, que va a estar haciendo un tour. Vamos a ir a una de las islas que hay por los alrededores. Y luego, si nos entra el monchis, tenemos aquí una cocina, pues para hacerse unas maruchans, para hacerse unos ceviches, ¿no? Y, pues, lo importante está abajo, amigos míos. Lo importante está abajo. Así que acompáñenme a la segunda planta. Tenemos tres plantas y algo que me gusta mucho es el confort. La verdad es que los acabados están muy buenos y así se siente. Aquí es donde pasa toda la magia, amigos míos. Tenemos diferentes camarotes, tenemos unas cuatro habitaciones y, desde luego, que así el domingo se puede echar una muy buena siesta. Aunque, la verdad, amigos míos, a un chate no se viene a echar siestas. Pero, bueno, es una muy buena manera de, pues, de hacer un tour. Luego, aquí tenemos la habitación de quitados, por si, para las chiquitas, porque tienen que caer todos. No todos caen en una cama, amigos míos. A ver, no sean avariciosos perros. Y, en la parte de abajo, vamos a ver con qué nos sorprenden. Aquí tenemos otra más room. Esta es un poco más espaciosa, como pueden observar, con su baño. A mí una de las cosas que más me gusta es echar una meadita en el baño con las vistas al mar. Es otro pedo. O, pues, levantarte una siesta con estas vistas, amigos míos. Así da gusto, amigos míos. Así que, ¿qué les parece si vamos a la planta de arriba? Que, pues, no hay tiempo que perder, amigos míos. Vamos al lío. Al abordaje, mi capitán. Donde les gustaría que les llevara el buen dom. Aquí llegó su Uber VIP. Estaría buenísimo poderlo pedir. Que, de hecho, en Dubái puedes pedir hasta helicópteros. Que, de hecho, este yate lo hemos alquilado con la aplicación MECO App, que es literalmente la competencia de Uber. Que, básicamente, puedes alquilar tu propio yate. Así que, hemos alquilado autos. Hemos alquilado yates. Y la verdad es que me da gusto de que haya empresas de que, pues, se dediquen a alquilar este tipo de lujos. Porque, pues, amigos míos, de vez en cuando hay que darse un caprichito que otro. Y, ¿por qué no? Darse una vueltecita en un yatecito con tus amigos. Perfecto para un cumpleaños, para un desmadre. O cualquier excusa, amigos míos. Porque aquí vivimos la vida como si cada día fuera domingo. Así que, no se hable más y sigamos el tour. Hemos hecho la zona de chill out, la zona de relajación. Vamos a la zona de desmadre. Aquí es donde pasa, ahora sí que sí, toda la magia. Tenemos hasta DJ. Acompáñame, vámonos. ¿Estás viendo esto? ¿Qué te parece? Amigos, yo creo que mejor que el Titanic. Tenemos aquí la muet lista. Así que sí, vamos a darle, ¿no? Te permito que estos días de traje baño chiquitito te queda. Miren qué vista, amigos míos. ¡Oh, Dios mío! ¡Fue feliz! Está claro que los yates son la manera perfecta de los millonarios para poder disfrutar un momento con sus amigos y sus amigas. Echar desmadre y tener la privacidad, ya que nadie les está molestando. Y lo que pasa en el mar se queda en el mar. Amigos, nos quedamos sin provisiones, así que hemos pedido reservas, municiones para poder... Así es como los millonarios piden sus tequilitas y estamos en un yate que hacerlo con estilo, ¿no, chicas? Así que en cuestión de segundos debería estar por aquí y que siga el desmadre. Aquí no nos acabamos con las municiones. Aquí seguimos. Ok, bueno, yo tengo que ir con tequila, pero pues necesito más champañitas, ¿no? Listo, vamos a dar reto. ¡Muy bien, chiquita! Amigos, nos quedamos sin provisiones, así que... Así que una vez completada la misión de la manera más excéntrica y teniendo champañas en mano, obviamente toca calentar motores que queda una noche muy larga por delante. Así que vamos a darle fondo y que esas burbujitas empiecen a hacer efecto. ¡Entro, acción! Y después de un buen desmadre, una buena juerga, hay que agarrar energías porque al ratito nos vamos a estar llenos de antros. Y nos han traído, por si las 50.000 muets no han suficiente, echar un vistazo a esta mariscada. Así que vamos a estar comiendo, pues, ¿qué tenemos por aquí? Porque nos han traído tantas cosas, aparte de más muets. Bueno, a mí me dijeron que esto es paté de camarón, ¿no? Camarón, me dijeron. Estos son mis famosísimos ceviches de atún que yo soy vicia. O sea, si no vengo para acá más de Atlanta a comer atún, no vine a más de Atlanta. Aquí se ven los ostiones, ¿qué más? Una gozadería, amigos míos. Con esto vamos a tener proteína para toda la noche porque esto es un aperitivo, ¿eh? O sea, se me van calentando, se me van pulgando todo. Así que agarramos energías y nos vamos hacia el próximo destino, amigos míos. Va a agarrar una ostra. Que por cierto, dice que esas ostras son exóticas, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. No, tú pruébala. Los dos, los dos, los dos. ¡Ay! Una y una. Dime la das a mí, yo te la doy a ti, ¿va? ¡Ah! ¡Viene otra! ¡Tiene el agua! ¡Te habla! ¡Tiene la das a mí, yo te la doy a ti, yo te la doy a ti. ¡Uuuh! Amigos, echen un vistazo a cómo suena esto. Miren. Y cómo jala, cómo petardea. Escúchenla, escúchenla, escúchenla. A ver, voy a bajar para que escuchen bien porque, amigos míos, esto es una... ¡Uuuh! Yo no sé qué han hecho este performance que suena... ¡A la madre! Dirían por aquí. No, 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 echen un vistazo, esto es otro pedo. ¡Uuuh! Necesito que mi corvette suene así. Necesito mi corvette así. La verdad es que me he enamorado del M Performance y se siente bien cómoda, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido a ti? Me encantó, la neta, que... ¡A la madre! Este sonidito me excita. Es de las mías, de las mías. Llevando bien duro igual. ¡Hermano, cayó la ley! Vamos muy placosos, amigos míos. No se los voy a negar. Con estos ojitos. Como viene siendo de costumbre en los videos de multimillonarios y excentricidades, obviamente el buen antro, la buena fiesta, no podía fallar. Así que decidimos irnos con una de las personas más excéntricas, que suele estar por Mazarlán, que es el buen cantante Nathaniel Cano. Para poder así seguir la fiesta como Dios manda. Como pueden observar, pese a ser México, las joyas, los diamantes y el bling bling no podía fallar. Desde luego que es una manera muy excéntrica de llamar la atención, que no todo el mundo se atreve a hacerlo, sobre todo en Sinaloa. Y de hecho, aprovecho para decir de que este tipo de fiestas no se deberían de hacer en tiempos de COVID, simplemente se hizo por el reportaje y aprovechando la situación de que Mazarlán es una de las pocas ciudades de que tienen antros abiertos hoy en día. ¡Ah! Amigos, qué desmadre, vaya cruda que vamos a tener en el día de hoy. Pero bueno, una cruda se pasa bien en un yate recién amanecido. Así que espero de que les haya gustado el día con los multimillonarios, el estilo de vida que hay aquí en Sinaloa, en Mazarlán. Obviamente esto pasa en otras muchas ciudades, pero ahora, si me lo permite, amigos, yo tengo que recuperar energías, un buen marisquito y a seguir con la vida excéntrica de los millonarios. Así que, por favor, a ver, a ver, pertenece. En este caso, que se suscriban, amigos míos, y cliquen la campanita, y pues déjense un buen like que aquí ha habido unas producciones de Hollywood, ¿o no? Claro que sí, nos lo ponemos súper bien y espero que les haya gustado este video. Hasta la vista, familia.